¡Suscríbete al canal! 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 Pam, pam, pam Otro más vencido El jefe del equipo Rocket se encerró aquí Pero el director puede abrirla, tiene el quinto piso, sálvalo Claro, estamos en la llave así que tenemos que ir hacia acá Ya estamos en el cuarto piso Ahí está la niña Oye, que hay alguien del equipo Rocket Proton es el líder de nuestra radio, de esta misión de la radio, es tan genial ¿Quién es tú? Si estás en el camino de Proton, estás en el... Y me refiero al equipo Rocket, ¡no lo permitiré! Es divertido eso Ok, sigamos Hacia acá Ok, otro más vencido Y Growlithe subió a nivel 38 Así que vamos a aprovechar de cambiarlo por Anfaros Vamos a poner Anfaros Segundo también Y también vamos a usar un ítem Vamos a usar la piedra a fuego Yo creo que fue momento para usarla ¿Qué? ¡Fueguito está evolucionando! Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Vencido el científico idiota Y llegamos al quinto piso Ahí está el director, por fin ¿Puedes oírme? Soy el director Hemos decidido Transmitir Estas maravillosas shows Para subir la autoestima del equipo Rocket Todos No quiero que se quejen Solo hagan un buen trabajo Estoy ocupado Empersonando al... ¿Quién eres tú? Oh no, eres tú de nuevo Aknoi Oh, es Petrel No, 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 está pretendiendo ser el director Para influenciar a toda la región A que apoyan al equipo Rocket Esta vez no me... No me... No... No me... Restringiré Dame todo lo que tienes Y pelea contra Petrel Que se voy a estar mostrando Así que vamos a poder echar de hablar un poquito Porque este episodio no me ha dejado hablar casi nada Porque hay mucha batalla Va a partir con... Tiene puro Koffing nivel 30 Este entrenador Y eso... Eso es porque Petrel en inglés Perdón, Petrel en japonés Significa 30 Algo así No me acuerdo muy bien como en la historia Pero algo de Petrel tenía que ver con el número 30 En japonés Oh, eso es el arch Que no me... Oh, eso Me envenenó Ten, 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 ten Descarga Descarga Que ese es mi sonido Mi efecto de sonido Amparos con más puntaje Y sigue siendo herida por la poción Por la poción Por el enveneno Va a partir con Wiffin El único Pokémon que no es nivel 30 Es un Wiffin Que es 32 parece ¿Sí? Exacto Vamos a usar descarga de nuevo Aunque hubiera usado Trueno Para acabar con el rabio Que no haga mucho daño Que no haga mucho daño Cada vez Ánfaros sufre más El veneno Descarga Ya, después de esto Vamos a cambiar Ánfaros Porque No quiero que muera ¿Por qué no me gusta Que mis Pokémon sufran? Wow, nivel 38 Bueno, además tenía que cambiarlo Nivel 38 Perfecto Vamos a cambiarlo por Feraligar Nuestro Pokémon de inicio Yajua Sí, Yajua dije Zorf Debería acabar con él Bueno, les quiero recordar a todos Que se Me escriban a Facebook Me sigan en No, no en Twitter No Me sigan en Facebook A las Cuando llegue a los 100 Me gusta en Facebook Voy a hacer una transmisión especial De 6 horas Y ahí vemos Que juegos vamos a jugar Ustedes Me ayudarán con eso Voy a Voy a darle una lista de juegos Y espero que ustedes elijan Lo que les guste ver Otro Koffing de nivel 30 Esto ya se está acabando Es muy larga esta pelea Es realmente que tiene 6 Pokémon Pero todos los Pokémones son los mismos No es muy inteligente ¿Tú y Opetrel? O Fetrel Se me olvidó tu nombre Esa parte del musical Es seco Aquí viene Está muy bien hecha esta canción ¿Qué? ¿Estoy perdiendo? Duh No vas a derrotar a ningún Pokémon Idiota Ok Con esto vamos a vencer Ahí está Vencido No fue nada difícil Ok ok Te diré Donde está él Escucha con cuidado Hemos Escondido al director real En el Almacén Bajo tierra Está Muy lejos Es en el túnel De Ciudad Golden Road O Ciudad Trigal Soy un tipo bueno Así que te daré La llave del Del Sótano Tómalo con gratitud Y nos dio La llave del Sótano Así que Tenemos que ir a la llave del Sótano ahora Pero lo que vamos a estar Haciendo en el Próximo episodio Así que en el próximo Episodio de Pokémon Hard Goal Vamos a estar Yendo al sótano A ver Si podemos rescatar Al director Nos veremos en aquella ocasión Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!